pero casi que no me di cuenta y es lindo cuando pasa algo así porque siempre te quedas un poco con las ganas. Como en general cuando estás promediando el final del... cuando estás llegando al final de la grabación dices, ah, como que te empiezan a caer un montón de fichas de la historia, del personaje, de las relaciones y es lindo tener otra oportunidad para ya con mucha más confianza y más conocimiento poder eso como andar.